Estamos midiendo el corredor viral, cómo está la circulación de virus en la provincia de Mendoza y estamos atendiendo más o menos 50 casos de chicos con bronquiolitis y neumonías en un hospital de referencia como el Hospital Noti. Esto significa que al momento de hoy hay baja circulación viral, pero evidentemente con este cambio de temperaturas, con temperaturas menores de 10 grados centígrados, esto hace circular el virus mucho más rápido y va a haber un pico probablemente la próxima semana o dentro de 15 días del virus, sobre todo para los más pequeñitos, que es el sinsitial respiratorio, que es el que produce las bronquiolitis. Por eso mismo es importante que la población sepa que todos los chicos de 6 meses a 2 años tienen que estar vacunados como todas las embarazadas y todas las puérperas hasta los 10 días después de haber tenido familia. Esto previene y fundamentalmente estamos hablando de tres cepas que potencialmente en chicos que tienen defensas bajas o en las embarazadas que están predispuestas puede producir trastornos mayores y que hay que evitarlos. Nosotros con la campaña de invierno también habíamos comenzado justamente con la vacunación al día de hoy llevamos más de 70.000 dosis colocadas y estamos actuando fundamentalmente la cobertura en los grupos de riesgo que es lo más importante.